he tenido fracasos y he tenido éxitos a nivel del productor como soy productor de espectáculos de magia y productor de teatro cuando nuestro autor tiene que tomar el ruido completo no dice bueno a contraer este espectáculo que vale en millones y aprendí que no puede uno jugar con la taquilla con probablemente me voy a ir bien esto con la taquilla voy a recoger tantos millones con eso pago el elenco no porque a veces no no funciona y pues fracasa y hay un quiebre total es cuando yo produzco un evento o cualquier actividad miro primero en chiquera primero en chiquera y con mi banco tengo n millones con estos millones cubro todo lo que me puede gustar este espectáculo en caso de que me vaya mal pues no pasa nada pero tomar el riesgo sin plata en el bolsillo es muy complicado